Estamos aquí nuestro compañero y amigo alcalde de Laredo, Jorge Vega, y unos miembros de su equipo de gobierno y del equipo que se encarga de poner la puesta a punto para la batalla de Flores, como miembros de la Corporación Municipal Santanderina, para demostrar que estamos hablando de dos ciudades hermanas, estamos hablando de dos pueblos que sienten una gran admiración, respeto y cariño, y que además quieren seguir participando en cuestiones comunes para, entre todos, conseguir hacer que las cosas se vayan siempre mejor. Para que nos es un orgullo y una satisfacción poder tener aquí y contar con la preocupación del pueblo de Laredo, una demostración de una de sus grandes fortalezas, de la que todos nos sentimos también muy orgullosos, porque es una de las señas de identidad más importantes de Cantabria. La batalla de Flores, desde el punto de vista turístico, desde luego es uno de los grandes grupos que tiene esta comunidad autónoma. Una batalla de Flores en la que hay mucha gente que durante mucho tiempo va preparando cuidadosamente, con mucho mimo, todas esas pequeñas flores que cultivan incluso en sus huertos, para que el último viernes, el último viernes de agosto, podamos asistir a uno de los espectáculos más impresionantes de todo el año, y que además hace que existan más de dos millones de flores, cada carroza tiene en torno a las 100.000, dando un color de una vida extraordinaria a Laredo, por supuesto, a Cantabria. Han querido formar parte de la Semana Grande Santanderina, pues la Semana Grande Santanderina ya hace tiempo que dejó de ser de Santander, y lo es de todo Cantabria. Si atendemos a los niveles de participación que hemos visto en algunos momentos especiales de esta semana, el día del supinazo, el día de los Juegos, etc., nos damos cuenta de que estamos ante una fiesta, claramente también, de marcado carácter regional. Y ellos lo hacen de una manera muy concreta, en los que hemos abierto como talleres callejeros, que son esas pequeñas gotas de color, de ilusión y de diversión, aunque se esparcen por todas las playas, también, de las calles y de las plazas de las ciudades. En este caso, ofrecemos a Laredo un espacio con todo el gusto del mundo, nuestro espacio más concurrido y visitado, la propia plaza del Ayuntamiento, para que mucha gente de fuera, que ahora mismo nos está visitando, de forma de Cantabria, pues diga si hay un lugar en Laredo que todavía no habíamos podido hablar, y raro es, porque la Batalla de Flores ya es muy conocida también en el país, y, mira, nos gustaría poder hacer eso también, y me encanta, por lo que nos ha pasado el año. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista que podamos también echar una mano para que la discusión de la Batalla de Flores pueda ser un poco mayor, pues estamos, por supuesto, encantados de poder hacerlo. Sobre todo agradecidos de que ellos hayan venido aquí, y que nos enseñen cómo hacen algo fantásticamente bien, con tanta delicadeza y con tanto trabajo y esfuerzo. Bueno, así que vaya por dar ese reconocimiento, que nos va a responder hacia nuestros hermanos de Laredo y hacia su alcalde personalmente, con su presencia aquí, con su herramienta para poder ser a nuestros momentos tan importantes. Bueno, a mí no me cabe más que dar las gracias al alcalde de Santander, a todo su equipo de gobierno, por permitirnos que, por primera vez después de 103 años, la Batalla de Flores salga fuera de Laredo, y hemos tenido la fortuna de elegir la capital más bonita de España, la capital de Santander, nuestra capital de Cantabria. Para nosotros es un honor poder estar aquí enseñando a la gente, mostrando el trabajo previo a la elaboración de una carroza. Porque cuando una carroza desfila, todo el mundo puede admirar lo bonito que es, pero es difícil. Muchísima gente no conoce cómo se elabora realmente la carroza. Como cientos de personas plantan las flores, las cultivan, las recogen en una víspera de la Batalla de Flores, y en esa noche mágica que nosotros llevamos el jueves anterior a la batalla, las van pegando una por una, clavando una por una, pegando el pétalo, como se ve en algunas figuras también. Y eso, pues, queríamos mostrarlo al público, queríamos que la gente lo conociera, y no había otra forma, al menos no hemos encontrado otra forma mejor, que mostrar aquí en Santander, además en la planta del ayuntamiento, un sitio muy visitado por todos los santanderinos y visitantes, y la verdad es que para nosotros no es una gran satisfacción poder estar aquí. Repito, el agradecimiento a INGO, a su equipo de gobierno, por habernos permitido participar de esta Semana Grande de Santander, y para el aredo, pues sería un honor también, poder contar con todos nosotros en nuestra Batalla de Flores. La ventaja que tiene la Batalla de Flores es que la mayor parte del gasto que realizan los propios carrocistas es fruto de su propio trabajo, con lo cual ellos lo que hacen es dedicar muchísimas horas, como decía antes, ellos plantan la flor, ellos la cosechan, guardan la patata de un año para otro para volverla a replantar, y es a base de ilusión, de dedicación, y eso no tiene precio, eso no lo va a afectar la Cusigón. ¿Va a promocionar la Batalla de Flores en otros municipios de Cantabria? En principio hemos decidido hacerlo solo en Santander, ya estamos en vísperas, y esto que parece sencillo supone que todos estos, que hay un equipo pequeño de gente, son horas que están quitando a la elaboración de su propia carroza. Ellos vienen aquí con muchos nervios, porque tienen muchas ilusiones depositadas en su propia carroza, entonces es difícil hacer un montaje y un traslador. Por otra parte, la flor tiene una duración muy limitada, entonces, lo que han hecho es una primera corta de la flor, esta no es la flor que va a ir con las carrozas, a finales de agosto harán la corta definitiva de la flor que van a poner, y por lo tanto, para hacer algo que no refleja realmente lo que es la Batalla de Flores, es preferible hacerlo bien, y hacerlo, como he dicho a tu principio, en la ciudad más representativa de Cantabria, en la ciudad más pública de España. De todas formas, el turismo que atrae Santander a nivel promocional de la Batalla de Flores es un aliciente, digamos, para la gente que venga a esperar a España, y no conozca esta fiesta de interés del Instituto Nacional. Efectivamente, hemos localizado la mejor plaza para hacerlo, Santander es una ciudad turística, donde miles de personas nos visitan, nacionales, extranjeros, los ferries, y bueno, tener la oportunidad de mostrar aquí nuestra fiesta más importante, una fiesta que va a celebrar la 103 edición, nada menos, y es que ha dicho que es un Instituto Nacional, pues para nosotros es el mejor escaparate, repito, que podíamos haber. ¿Cuántas carras, nada más, para los estudios? Veinte, este año son veinte carrozas, veinte carrozas, pues como bien decía el alcalde de Íñigo, en torno a cien mil flores de media cada carroza, hay unas llevan ciento treinta mil, ciento cuarenta mil, otras llevan ochenta mil, pues van a estar en torno a dos millones de flores desfilando en el circuito de la playa. ¿Vente carras? Sí, yo creo que es el récord, una se ha inscrito fuera de plazo, entonces, bueno, pues ya estaba todo previsto, pero veinte carrozas, no creo recordar ningún año que haya habido más de veinte carrozas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.